Ante la logística en el plan de vacunación de adultos mayores, la diputada local panista Marielena González Rivera reprobó las fallas que ya se reportan, pero además lamentó que el Movimiento Regeneración Nacional siga politizando el tema. También haciendo el tema electoral, el día de ayer se abrió el padrón para que se registraran todos los adultos mayores para que fueran vacunados, pero vemos que la página que ellos pusieron para registrarse se cayó, dejó de funcionar muy rápidamente y ellos le están llamando a todos los adultos que reciben la pensión para el bienestar, pero aquí no están todos los adultos que tienen 60 años, todos los adultos mayores no están registrados, no reciben, no están en ese padrón de pensiones. Yo creo que se debe de hacer la vacunación como siempre se ha hecho, donde todos los interesados en recibir la vacuna acuden al Centro de Salud con su cartilla nacional de vacunación. No vemos por qué les estén llamando ellos a los adultos y que les diga y les pidan diferentes datos, todos los datos que vienen en su credencial de elector. Nosotros vemos que eso es un tema electoral, porque aquí los adultos mayores pueden ir ellos directamente y acudir al Centro de Salud y que ahí les apliquen la vacuna cuando lleguen, ¿verdad? Porque hasta el día de hoy no hay vacunas. Sabemos que se hizo un pedido de 24 millones de vacunas, ojalá y sí lleguen y que sea pues una vacuna segura, porque hasta el día de hoy existen muchas dudas de si funciona esta nueva vacuna y la verdad esperemos y que pues sí los adultos sean beneficiados, pero que no se haga el tema electoral. Que se vacunen a todos los adultos mayores, que no vayan a entrar aquí ahora sí personas de Morena, como ya lo hemos visto, que por ahí entraron algunos regidores de otros estados que se vacunaron sin siquiera ser médicos, sin tener la edad para ser vacunados. Ojalá que se actúe de manera institucional y se empiece a vacunar a todos los adultos mayores que acudan al Centro de Salud.